¡Bienven a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Lik. Y estoy de vuelta con un vídeo de Visuarm en el cual estoy en una cuenta no muy común para todos vosotros. Y es que estoy en la cuenta de Aderelgeta777 en el test realm. Y es que pues me ha prestado su cuenta para hacer muchas pruebas y vamos a comenzar. La primera cosa que vamos a hacer va a ser reclamar una Hive y vamos a poner pues una BRB para comenzar. Un Basiquej que pues mira no está mal. Autoclaim Badges. A ver qué pasa. ¡Uy, uy, uy! ¡No, bueno, bueno, bueno! No para, eh. No para. Llega así seis años. No para, no para. Ah, bueno. Se ha juntado otra persona más. Es increíble esto. Vale, primero voy a poner Gifted Mythic X. A ver qué pasa. ¡Oh! ¡Me ha perdido un text! Ya, bueno, no sé. ¿Sabes? Para rellenar la Hive. Creo que en algún momento me tendrá que salir una Mítica. Pero no creo. Luego la ordenaré. ¡Quil pasa, quil pasa! Ahora. Vale. Ahora mismo puedo entrar a la zona de 25 ovejas. Vale, despierto 24. Sí, vamos a reírnos un poquito. Vamos a poner el cobaltín. Vamos a subir. ¡Hola! Vamos a comprar todos los espacios. Vale, para mí. ¿Qué más? Voy a comprarme pues todo lo demás. Bueno, esto da falta. Para que por lo menos pueda ir un poquito más rápido. ¿Qué más de aquí para no es el Dark Side? Porque creo que puedo hacer más pruebas. Tiene un Attack Hype que otra cosa. El Supreme de Me Gusta. Bueno. Me sirve, aunque no me... Aunque hay cosas que no, pero bueno. Vale, me sirve. White Pollen, bien. Vale. ¿Por qué quito ese? Está bien. Está bien. Vale. Vamos a matar a esto, pero vamos a rellenar toda la colmena de... pues... Precises Bits. Así que... Ahora vengo cuando tenga todas puestas. Que quito. Vamos a hacerlas. Perfecto Ahora le damos a este... Que globo más grande Ahora le damos aquí Y se nos hace... Bueno Se nos hace nivel 20 todas las abejas Y encima gifted Vale, ahora que tenemos esto Vamos a subir aquí Aunque más rápido de haciendo esto Vamos a ponernos los stingers aquí Porque me parece importante Esto también, por si acaso Que se puede hacer más daño Y vamos a ponernos los néctars Perfecto Adelante Bueno Hola, hola Esto va rápido, eh Y sigue saliendo lo de gifted Perfecto Entramos aquí Nos crafteamos esto Voy a ir a por la demon mask Perfecto Cada vez nos hacemos un poquito más red Vale Me faltan cositas Vamos a por la gumi mask O sea, las gumi boots Hola Reseteamos Y nos vamos a por lo siguiente Que sería la petal belt Estupendo Ya vamos perfectos Pues vamos a comenzar con las pruebas Para comenzar Vamos a hacer primero pues The attack hive Que es prácticamente lo que estoy ahora O sea, mi colmena está ambientada en el ataque Y después farmeamos con pues Haremos una blue hype O algo así Así que vamos a comenzar Vamos a probar primero Con El king beetle Aunque bueno Espérate que el rhino beetle También puede Vale Esto no va a pasar en el juego real Porque Eh Honeth ha cambiado cosas Para que nos salga pues Los nuevos B-kips Eh Y de normal lo pasa Pero bueno Tenemos al king beetle Nos ponemos un stinger Ya está Y ya está Así de sencillo O sea, con esta colmena Nivel 20 Todas Gifted Pasa esto Vamos a poner el túnel bear No, no, pero O sea Iba a decir que Vayas en a poner Pero Ojo Mirad Bueno, esto no es por las Por las Esto Pero es porque Además de que Onet ha mejorado pues El loot que te dan los bichos En el system ¿Dónde está esto? No sale Pero bueno O no lo encuentro Pero básicamente El loot look Lo ha mejorado Bastante Así que bueno Esto también cuenta Vale, vamos a probar Porque me parece ya Bastante más interesante Otra cosa Que sería la de probar Pues que no sé si sabéis Que aquí Hay una cueva En la que tú puedes entrar Y hay unas arañas Que parecen ser Invencibles Vamos a probar Si este mito es cierto No veo el cursor Ojo Vale, vale De primeras Parece que no Pero no voy a rendir Y voy a volver a probarlo Otra vez Voy a utilizar el whirly Para que todas mis abejas Estén allí Perfecto Vamos a darle Una segunda oportunidad Porque bueno Ha entrado Y no están Todas las abejas Dentro Básicamente no estaban conmigo Y son un poco lentas ¿No? Mira Ahora mismo están saliendo De la hive Fíjate Vale Ahora sí Están aquí Vamos adentro Ojo Oh Ha matado A los Cave Monster Vale Creo que este Descubrimiento Ha sido bastante fuerte Una vez hecho esto Vamos a hacernos Una red hype Para probar El farmeo Que se hace Perfecto Ya he acabado Las hago Gifted Y nivel 20 Bueno Me he hecho una especie De red hype Un poquito así Rápida Sin fijarme Mucho Y es que Vamos a probar Como sería Un busteo En Pepper Patch Y para eso Voy a prepararme Pues todo Esto por aquí Esto por aquí Mejor dicho Y esto Y ahora Venimos por aquí Pepper Patch Estupendo Vamos allá Por ahora No ves nada Del otro mundo Por ahora Es bastante simple Ah vale Es que claro No tengo No tengo Sprinkler Ya decía yo Que me estaría comiendo El filti No tengo absolutamente nada No tengo ese Sprinkler Claro Ahora sí Vale Segundo intento Bueno No saca más Bueno No está nada mal La verdad Me esperaba algo mejor Pero dentro De lo que cabe No está mal Pues bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Si queréis más Como este Dejadme por los comentarios Un like Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós